Un café de gran calidad se está produciendo en Buena Vista de Rivas, en Pérez Celedón. Años de estudios dieron con un grano de primera. Todo esto fortalece la idea de convertir esta zona en un punto de turismo rural. Sí, ahorita está en auge, por ejemplo, el café. El café salió de una calidad muy buena. Se hicieron varios estudios a través de 10 años. Hace de estar haciendo estudios aquí. Y hay una variedad parecida a la zona de Los Santos. Y, por dicho, igual. Después, ahorita se está fomentando lo que es el turismo rural comunitario. Está comenzando apenas, pero sí hay varias opciones que se pueden explotar a nivel de eso. Además de que un producto tradicional, como es el tomate, el chile y eso, que se está todavía en auge. Con el paso del tiempo, en esta comunidad generaleña se varió de actividades. Por ejemplo, se vino dejando de lado el ganado para emigrar a los temas agrícolas. Hace un tiempo había mucho ganado, pero ya se está cambiando por agricultura y por conservación de áreas que van con el ecoturismo, que benefician el turismo rural comunitario. Aquí estamos, me decían, a 1.400 metros. Aquí sí, 1.400, 1.450, por ahí anda, aquí donde estamos ahorita. Es que Buenavista tiene como dos kilómetros de calle, digamos. Entonces, en la parte baja está como a 1.350 y va subiendo como a 1.450. El presidente de la Asociación de Desarrollo de esta localidad explicó a SNSUR Noticias de Canal 14 cómo están trabajando en infraestructura vial, de la mano con la Municipalidad de Pérez Celedón. Y con la Municipalidad y eso, ahí vemos que hay una mejora en el camino. Hay otros proyectos en el camino también, que es saber si le podemos hacer un sello para que ya se deteriore menos. Mientras tanto, a ver si algún día podemos pavimentar ya de forma. Además, está el colegio, el colegio rural, está la escuela, está el consejo pastoral. Es un camino municipal, este lo atiende un comité especial de aquí de vecinos, que son los que se encargan de que el camino esté bien junto con la Municipalidad. Como toda comunidad, siempre hay aspectos que trabajar, pero en general la dirigencia hace un buen balance. Para mí es bien, está muy bien, porque como en todas las comunidades hay gente de todo, unas que participan en unas cosas, otras en otras, pero a nivel general yo creo que todas tienen un granito de arena en la comunidad, en todos los grupos que hay, porque hay mucho grupo organizado. Una comunidad generaleña luchadora que sigue de frente con interesantes proyectos que esperan concretar.